Música Cocinamos a fuego lento alcachofa a la marinera Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Música Empezamos pelando los dientes de ajo y luego vamos a pelar también la cebolla Música La cebolla le vamos a quitar la piel y la primera capa de nuestra cebolla Música Una vez que tengamos pelado la cebolla vamos a cortarla en cuadraditos pequeñitos Música Con el ajo igual, una vez que tengamos los ajos pelados lo vamos a cortar en trocitos pequeñitos Música Añadimos un buen chorreón de aceite de oliva en una sartén Música Luego añadimos el ajo y la cebolla que hemos cortado en cuadraditos Y le vamos a dar color porque se va a terminar de hacer en nuestra olla de cocción lenta Música Una vez que la cebolla y el ajo haya cogido color Añadimos el vino y dejamos un minuto o dos para que el alcohol se evapore Música Ponemos las alcachofas en nuestra olla de cocción lenta ya limpia y troceada en cuartos Y añadimos todo lo que tenemos en la sartén Le ponemos un poquito de sal y mezclamos todo muy bien Tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y tres horas después Ya lo tenemos listo, pero una hora antes debemos de añadirle nuestro marisco Música Nuestras gambitas Música Los berberechos Música Y los mejillones Mezclamos todo y dejamos que termine de hacerse esa hora Música Una vez haya pasado el tiempo, aquí tenéis listo este riquísimo y saludable plato de alcachofas a la marinera Música Música Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas alcachofas a la marinera Si te ha gustado mi receta, regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Música